Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Cato Media Esports. Hoy nueva semana, una semana corta luego de un largo feriado martes 5 de noviembre, ya en un nuevo mes, ya casi cerca de Navidad y de fin de año. Pero no se olvide que nos puede seguir también en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo, Cato Media-UCCG, aquí está. Y no se olvide que también nos puede escuchar en la radio, en la 97.3 FM, también en el canal de YouTube de Cato Media y en el canal 42, por supuesto, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y regresamos a una semana luego de un largo feriado donde ha habido, ha existido mucha acción en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol internacional. Pero antes de eso, antes de tocar cada tema de este feriado donde ha habido actividad en Liga Pro y hay dos punteros siguen ahí en la lucha. Déjenme presentar a cada uno de mis compañeros. Arranquemos por él a la derecha, el señor Paul Ayala. Bienvenido. Buenas noches compañeros y buenas noches a todo el público bello que nos ve siempre, más allá de que el feriado fue largo y también por algunas complicaciones, porque supe saber que varios compañeros están mal de salud. Yo de igual forma me encuentro así, pero bueno, hay que venir para acá a cumplir con el deber de informarles y darle la información certificada deportiva del fútbol ecuatoriano e internacional a cada uno de ustedes. Estuvimos fecha de Liga Pro, tuvimos varios goles de ecuatorianos en el exterior y varios mensajes que aluden a algunos temas complicados para el entorno del fútbol ecuatoriano. Así es, Paul. Ya estaremos con eso más adelante. Y por último, pero no menos importante, el señor Andrés Mosquera, el goleador, como lo llaman, Alex Arce, le dicen. Por la altura de ser nomás. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Un saludo para la gente, abrazo siempre que está del otro lado. Se jugó la fecha número 12 del campeonato, lo cual los deja que Independiente del Valle como único líder de esta segunda etapa, lo cual me parece algo, la gente está como medio enamorada de Independiente del Valle en estas últimas fechas. Para mí Independiente del Valle ha mejorado, pero es irregular también, igual que en Liga de Quito. Liga de Quito que también sumó puntos acá en la ciudad de Guayaquil, ganándole a un Emelec que para mí jugó el mejor partido de esta segunda etapa que lo pude ver, pero no la alcanzó. Y los demás equipos que estaba viendo en una cuenta de X, ¿verdad? Armando cuadros de Excel, viendo si le subía, si le bajaba, si le restaba. Yo como lo he dicho hace semanas atrás, ya esa posibilidad para mí me parece muy escasa. Y en cuanto a las noticias clubes por Emelec, salió un comunicado oficial, Diego y Paul, que ya el señor Pilegui ha dejado de ser el presidente y el señor Avilege quien toma esta batuta. Pero hay una cosa rapidita, quien venga al Emelec no necesita membrete de presidente, necesita efectivo para poder sacar al equipo adelante. Bueno, ya estaremos con el tema de Emelec y Liga de Quito más adelante, pero arranquemos con los resultados de esta décima segunda fecha del campeonato ecuatoriano que se jugó durante este fin de semana, así que revisemos los resultados. Si me ayuda el señor Renato Cruz que está en los controles el día de hoy, por favor, aquí tenemos. El viernes 1 de noviembre arrancaba la jornada con el partido entre Orense, 0 por 0 ante Delfín de Manta. El sábado Cumba ya 1 por 0 ganó ante Deportivo Cuenca, Libertad que recibía Imbabura derrotaba 3 a 1 y busca la posibilidad de mantenerse en la serie de privilegio. Luego Sociedad Deportiva Aucas allá en la capital empató 1 por 1 ante Barcelone Sporting Club. Muchugruna arrancando la jornada del día domingo ante Macará le ganó ya con el último, suspiro un gran gol del señor Vergés, 2 a 1 el Ponchito. Independiente del Valle derrotó 2 a 0 al Nacional, Emele cayó derrotado en la caldera ante Liga de Quito 1 por 0 y el día de ayer cerrando esta décima segunda fecha de Liga Pro, técnico universitario derrotó a Universidad Católica que ya se quedó un poco lejos y rezagado de los punteros. Pero vamos al partido. ¿Qué pasó en la capital, señor Andrés Mosquera, entre Sociedad Deportiva Aucas y Barcelona Sporting Club? A ver, estuve escuchando mucho acerca de este partido. La gente responsabiliza mucho a Víctor Mendoza, obviamente en el gol es culpa de él. Pero previo a eso, para mí tuvo dos atajadas formidables que tuvo, salvó al conjunto amarillo. De ahí Barcelona me parece que con lo de Janer Corozo, lo de Brian Oyola, la verdad que es un gran partido, pese a que al final del partido comete esa imprudencia. A mí la verdad. También me parece una exageración del árbitro expulsando. Lo de Cajas no sorprende ya. Cada partido que Cajas pita es arbitrión. Me parece que muy mal tomada esa decisión. De ahí, después del gol de Rolón, del conjunto de Aucas, Barcelona me parece que le cae mucho ese peso anímico y ya no puede salir más. En una que Castillo también le pide sus gores que salen un poco más, el equipo no lo pudo hacer. Y después la expulsión de Oyola, que mermó mucho las posibilidades del conjunto canario. Lo cual, ¿sabe qué me gustó también un punto alto en Barcelona? Lo de Trindade. Hizo un gran partido. Me gustó mucho lo que hizo Trindade. Y Octavio Rivero me parece que un poco rezagado en la parte de arriba. No tuvo mucho abastecimiento. Y el gol de Janer Corozo, que es una genialidad de él. Claro, hay que darse cuenta también en qué contexto llega el gol de Janer Corozo. Un contexto en el que Aucas desde el primer minuto con Michael Garcelén en la mitad de la cancha, influyendo mucho en los ataques del equipo oriental. Pudo hacerle daño a Barcelona, así como menciona Andrés. En varias ocasiones Víctor Mendoza supo sacar casi el caché del apellido que lleva de su padre y pudo salvar a Barcelona. En dos ocasiones, recuerdo una, creo que fue Juan Cruz González, que le llega un centro, llega solo, la cachetea con el gol de externo del pie y casi jugando, casi como jugando boli la saca Mendoza. También hay una que la saca con el pecho. Pero Mendoza tiene esto que yo he venido mencionando toda esta segunda etapa y al final de la primera etapa también. No es arquero titular para Barcelona, es arquero titular para cuando Borrai seleccione uno o dos partidos. Pero no es un arquero que te puede mantener una regularidad de tres partidos o mucho más. Mucho menos ser el arquero titular de Barcelona porque tiene esto. La falta de ritmo con los arqueros es muy distinta a la falta de ritmo con los demás jugadores. Entonces, un central puede fallar y bueno, tienes al arquero que te puede proteger de algo. Un mediocampista puede fallar y tienes a los defensas. Un delantero puede fallar, no puedes ganar el partido pero lo puedes empatar. Si un arquero falla, es gol. Entonces, creo que la responsabilidad de alguna forma injusta va a caer sobre Mendoza. Pero también cae sobre Barcelona y sobre el almado de plantilla. Sabiendo que Borrai ya no va a entrar en los planes del técnico, porque no entiendo por qué, yo creo que Borrai parece que ya no tiene ganas de jugar porque no lo veo mal físicamente. Es más, lo veo en la banca sentado y yo no entiendo por qué sigue tapando Víctor Mendoza. Para mí, Borrai debería ya el próximo partido entrar como titular. Porque Víctor Mendoza no es un mal arquero pero no es arquero para Barcelona. Y parece que los equipos de Astilleros este año pecaron en eso, de confiarse mucho en sus arqueros titulares, pensando que iban a ser eternos y cuando les llegó las malas noticias de las lesiones, no pudieron controlar esta presión. Estoy hablando de los arqueros suplentes, no pudieron controlar la presión que conlleva tapar unos arcos tan importantes como los de estos equipos. Para mí, Barcelona ya no pelea la etapa desde que empezó el partido contra Aucas, más allá de que en Twitter saquen esas tablitas de Excel en el cual ponen a Liga a perder contra dos equipos, independiente de empatar con varios equipos y Barcelona ganando todo. El fútbol no es matemática, el fútbol no es regla de tres, el fútbol es suerte, es lo que sea que pueda pasar. Uno no sabe quién puede ganar, entonces hay que ver cómo termina la fecha, pero Independiente del Valle viene embalado. Solo ha empatado un partido de los últimos cinco, los demás los ganó. A ver, ¿qué significa ser un arquero para Barcelona? Un arquero para Barcelona, ser un arquero de gran nivel como mostraba Javier Burray hace pocos meses. ¿Qué tiempo tiene tapando? ¿Qué tiempo está como segundo arquero Víctor Mendoza en Barcelona? Llega como cuatro años ya. No, más de cuatro años. Más de cuatro años. Bueno, cinco años. Tuvo una salida, me parece, a otro equipo y regresó, pero Víctor Mendoza está como suplente. No, Víctor Mendoza desde que salió Lanza recuerdo que Víctor Mendoza subió Barcelona. Por lo menos hace unos diez años. No, diez años no creo. Ya, bueno, póngale. Uno, seis, pero ya más de cinco tiene. Más de cinco puede ser. Ahora, yo no creo que Víctor Mendoza no tenga las cualidades para estar en el arco de Barcelona. A mí me parece un gran portero, pero lo que pasa es que en este equipo, o llámese Barcelona, Liga y el conjunto azul, estos errores obviamente cuestan caro. Pero el arquero, a mí me parece que tuvo una gran... Tiene una gran campaña. No, tienes buenos momentos, pero no puedes tener esos detalles. Hay que mantener la regularidad. Te pongo un ejemplo. Pero es difícil, Diego, mantener la regularidad que de 30 partidos al año, tapes dos. Pero ya tienes bastante recorrido, al menos en esa segunda etapa. Sí, Diego, pero ¿sabes lo que pasa? Que no es lo mismo entrenar un arquero que jugar los partidos oficiales. Te pongo el mismo ejemplo que Moisés Ramírez en Independiente del Valle. Moisés Ramírez también tiene buenos momentos, pero siempre peca de ciertos detalles que le terminan pasando facturas. Pero Moisés era titular independiente. Correcto, pero Víctor Mendoza también tiene buenos partidos, buenas atajadas, como las que tuvo las dos contra Aukas. Pero siempre tiene esos pequeños detalles porque contra Emelec también. El gol de Emelec es error de él. Bueno, lo que sí creo que peca mucho el tema de los arqueros en Barcelona, me he dado cuenta que también es repetitivo con Burray. Y algo que no se le reclamaba a Burray porque él aparecía en estos momentos donde parecía que Barcelona perdía el partido. No salen a cortar los centros. No juegan con los pies tampoco. Cosas que ahora en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol internacional son muy importantes para los arqueros de equipos grandes. Si no puedes salir jugando con los pies y no puedes salir a cortar centros que son difíciles para los centrales, no eres un arquero para un equipo grande. Mendoza salió a un solo tiro de esquina o bueno, a un solo centro del equipo Aukas y falló. Burray casi no lo hacía tampoco. Se ponen a ver los partidos de Burray y él no sale a cortar centros. Confía mucho en su defensa. Una defensa en donde el único central bueno, a mi parecer, es Sosa, que tiene deficiencias en lo alto. Me acuerdo que cuando jugaba en Emelec, era el Eguizamón quien le sacaba las pelotas por alto porque no podía. Creo que por altura y por tema de corpulencia, Sosa no es un jugador que pelea balones altos. Entonces, parece que no se sabe acoplar la defensa de Barcelona en cuanto a centros y el arquero tampoco confía tanto en su defensa o confía demasiado como para no salir a cortarlos. Ahora que tocas el tema de la defensa, Paul, a eso quería llegar porque no todo es responsabilidad del arquero. Para mí, tiene mucha responsabilidad y lo vengo marcando desde el inicio del año con Diego López, con el equipo Aries Hollan, ahora con segundo el lastro Castillo. A Barcelona le cuesta la parte defensiva, es totalmente fatal en el retroceso, en los cortes, le cuesta muchísimo al equipo amarillo y no solo lo vimos ahora con Alejandro Castillo en este partido contra Aucas, también contra Delfín porque marca los dos goles pero después de eso, Barcelona también pasó sufrimiento con Delfín por ciertas partes y contra Aucas, antes del gol de Barcelona, no lo merecía tanto el conjunto amarillo irlo ganando. Luego de que marca Sociedad Portiva Aucas su tanto y ya casi el final, la recta, como que se le dio más empeño al equipo amarillo por meter el gol pero en el tiempo antes, Barcelona no merecía ir ganando el partido. Pero sabes que Diego, a mí el trabajo de Rangel a mí me gustó en el partido. Ahora, hay una jugada que... Pero en las bandas también, la banda también compone la defensa. Pero el Castillo en la banda ha sido totalmente excepcionante. No, y Aníbal Chalá en los retrocesos. Bueno, Aníbal Chalá me parece que deberían ya convertirlo en extremo. Muy malo. Es muy malo en defensa Aníbal Chalá. Lo que pasa es que Aníbal Chalá es muy bueno atacando pero le cuesta mucho el momento de defender. Es una característica muy de extremo y en Emelec la falencia se la tapaba a Fernando León porque Fernando León te cubría esa área donde Chalá no tenía problemas en defensa. Ahora en Barcelona tienes un Sosa que se preocupa mucho más por su área porque se da cuenta que su pareja de central no tiene la misma regularidad que él o la misma salida que él. Chalá deja abandonada su línea y lo mismo Bairro Castillo que no sé qué le pasó al Bairro Castillo de Barcelona hace dos años. Bueno, quedémonos ahí de momento con el tema Barcelona y Sociedad Deportiva Ocas y vámonos a un pequeño corte y ya regresamos con mucha más información porque regresamos con Emelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ya volvemos. Regresamos, regresamos ya aquí en Cato Media Sports su programa deportivo favorito y sigamos hablando el tema de Liga Pro lo que ha dejado esta fecha número 12 del campeonato ecuatoriano donde Liga Deportiva Universitaria de Quito visitó al cuadro eléctrico al Emelec y derrotó 1 por 0 los albos al cuadro millonario que ya no tienen que ya tienen un nuevo presidente lo hicieron oficial pero hablemos un poco de lo que fue este partido señor Andrés Mosquera. A ver, una Liga de Quito que me parece que fue o sea, vino acá a buscar el partido no se le escondió obviamente este Emelec es buscable este Emelec tú lo presionas se habló todo toda la segunda parte que Emelec en la parte de atrás es lo de Quiñones hace agua no es muy... Pero figuró el partido Quiñones jugó un buen partido pero previo a este partido se sabía que Quiñones era el punto de ir por el partido que hizo con Católica lo cual hizo desastroso no lo tenía Luis Fernando León no estaba Pedro Ortiz entonces obviamente este Emelec muy vulnerable en la parte de atrás lo cual como dice el compañero Paul y si le doy la razón Quiñones hizo un buen partido porque lo pudo controlar a Arce que tuvo por ahí un par pero no fue el mismo Arce de siempre pudo estar en el estadio viendo opcionado este partido lo cual como yo dije Emelec para mí mereció un poco más porque si lo fue a buscar si tuvo la intención de salir a buscar el partido pero lamentablemente sin jugar sin un 9 aunque estuvo la Gioia llovía adelante pero la Gioia ya no es la misma Gioia de años atrás y ahí lo demás la liga que que con Piovic que es el encargado del medio campo por ahí el gol viene por el error de Jim Marnapa que la verdad me chuta muy conmovido por el tema del chico porque sale obviamente a coger la pelota y la pelota le sobra y se marca el único gol que a la final le da estos 3 puntos a Liga lo cual lo mantiene en la pelea por esta segunda etapa Paul esta Liga de Quito es sin duda serio candidato a quedarse con la etapa está peleando aún pero yo vengo insistiendo en esta Liga de Quito que viene siendo muy intermitente porque para mí yo no puedo coincidir con que este que este Melec le haya hecho competencia a Liga de Quito en el segundo tramo y Liga de Quito hasta por un momento tuvo que optar por una línea de 5 atrás para defenderse de los contraataques de Melec Melec que no tiene una figura de juego que no tiene una identidad de cómo jugar este cuadro millonario pero en Liga de Quito tuvo grandes chances de marcar y yo lo repito si no es Alex Arce no hay nadie más en Liga de Quito que pueda marcar los tantos de los goles Bueno Diego yo empecé viendo el partido y pareció los primeros 15 minutos parecía un partido de dos equipos que peleaban en media tabla Liga de Quito no parecía candidato y Melec no parecía el último equipo de la segunda etapa parecían equipos que peleaban por el sexto séptimo puesto porque hasta puedo decir que Melec fue superior en varios tramos del partido a Liga de Quito no se vio una superioridad muy notable en cuanto al futbolístico del equipo algo creo que el técnico Vitamina Sánchez armó un poco mal el partido subestimando lo que podría haber hecho Melec que Melec ya creo que es un tema mucho más allá de lo futbolístico la semana pasada decían que acá decían que Melec le ganaba a todo mundo y es verdad Melec le gana al propio Melec Gilber Napa se hace un autogol más allá de que peca por la inexperiencia me parece que ya es insostenible los errores del arquero del Melec recordando un poco lo que hacía Pedro Ortiz en el 2020 pero era te salvaba una y te jodía un partido ahora Gilber Napa pareciera que te cambia los resultados de unos partidos y de los últimos partidos en sí hoy se dio la noticia de que Justin Mina un arquero de Melec que estuvo en el equipo azul este año y fue seguido el 9 de octubre regresó a entrenar con el equipo titular del Melec y para mí sería la opción para el próximo partido Melec tiene que salir a buscar los dos últimos partidos que le bueno los tres últimos partidos que le quedan de la etapa para por lo menos tener esa clasificación a Copa Sudamericana que le dé una buena noticia este año porque este año bueno especialmente los últimos seis meses han sido terribles para el equipo azul centrándome un poco más en el partido me parece que Melec en el segundo tiempo mereció mucho más creo que hubo un tiro al palo si no mal recuerdo de guillones ajá hubo un tiro al palo como lo digo lo de Melec va mucho más a lo futbolístico creo que lo anímico también le pesa demasiado pierdes a dos de tus figuras y capitanes y referentes en la defensa y en el otro titular que son Pedro Ortiz y Fernando León y tienes una defensa un poco desarmada un arquero que no se tiene demasiada confianza o eso parece ser y una delantera conformada por un delantero de 37 años que pareciera más un 10 porque baja mucho a media cancha y no lo culpo porque es verdad Melec peca de no tener tanta generación en el medio campo peca de tener que depender mucho de Meli y cuando Meli no aparece Ronnie Borja no te va a meter los mismos balones que mete Meli así que Ayobi tiene que meter sus propios balones para Michael Solís o para Rivero o para Juan P. Ruiz Gómez que son los extremos del Melec que tampoco han destacado mucho este año bueno capaz Gómez un poco pero Rivero ha dado mucho que desear teniendo esa calidad de extranjero a la que viene a demostrar el fútbol ecuatoriano al Melec le falta un delantero este año por culpa de la dirigencia de Melec y por culpa del técnico Torres porque yo lo culpo a él porque él fue quien armó ese equipo y él fue el que no pidió un delantero más él fue el que rechazó el regreso de Bayron Palacios a Melec el delantero que ahora está en la Universidad Católica que probablemente le serviría más ahora que lo que le sirve a Católica porque Melec solo tiene dos delanteros dos delanteros que pueden servir lo de Gonzaga me parece que es un jugador juvenil que todavía está verde y la Gioia no sé si para el próximo año debería seguir en Melec para mí ya no ya lo hemos visto en los últimos partidos Melec juega mejor sin la Gioia que con la Gioia pero más allá de eso Melec genera no concreta y se hace los goles solo Paul pero a ver es verdad que la plantilla Melec la plantilla Melec no se puede reforzar por las sanciones hasta junio del 2025 por ahora tiene una plantilla escasa pero no menos que Cumbaya que Libertad no menos que esos equipos que están por debajo pero yo creo que también pasa culpa de lo que sucede deportivamente en Melec por las decisiones que toma Leónel Álvarez porque a veces si ingresas jugadores que no no te suman o no te aportan claro Sánchez Sánchez entró no hizo para nada un gran partido creo que entró dos minutos y se sacó una amarilla todo lo contrario Washington Corozo que entró y me parece que hizo cosas interesantes no lo digo para que se merezca la titularidad más allá de que sea un jugador resistido por la hinchada azul y por los que vemos los partidos del Melec pero entró bien y el clásico también demostró algunas cosas en el primer tiempo en el segundo tiempo me parece que se apagó pero entró bien hay jugadores en Melec que no deberían estar en Melec y de eso estamos todos de acuerdo lo de Elkin Muñoz Elkin Muñoz para mí hizo un buen primer tiempo hizo un gran un mal cambio y lo sacaron lo sacaron porque me parece que Melec buscaba un poco más de explosividad pero dentro de las posibilidades que te pueden entrar jugadores que están en la banca de suplentes no hablamos de realidades porque Tommy Chamba no es una estrella en Melec pero entra a tratar de tener destellos que puedan solucionarle los problemas en Melec lo mismo González no es el mejor lateral del fútbol ecuatoriano pero es un jugador que está seleccionado por su selección en la de Venezuela y puede llegar a tener esos destellos como vimos en la primera etapa que te pueden llegar a salvar un partido pero lo de Melec en esta segunda etapa me parece que es mucho más anímico que futbolístico pero sabes que digo también a Liga le faltó también al Choclo Quinteros le hace mucha falta a Liga de Quito le hace mucha falta al Choclo Quinteros le hace falta mucho a Lionel Quiñones que estuvo expulsado para este partido lo de Johan Julio también le hace mucha falta y no fue un gran partido de Brian Ramírez el día domingo no venía siendo ese Brian Ramírez que las últimas fechas con Liga había jugado muy bien ahora hay un cambio hay un cambio muy notorio porque yo recuerdo el último gran partido de Liga de Quito fue contra Barcelona cuando le ganó en Casablanca 3 a 0 que parecía que esa liga estaba conformada y volaba y estaba muy bien estructurada de ahí para acá los tres partidos seguidos que ganó con el Cuenca 3 a 0 Cuenca, Libertad y Barcelona de a 3 a 0 cada partido pero de ahí para acá Liga le costó mucho volver a recomponerse y también cuando le hizo falta a D cuando le hizo falta bueno la verdad que Mina es dentro de lo de lo que hay lo mejorcito mejor que D y mejor que Ayala mejor que Ayala y mejor que Sanini Ayala entró yo debería yo no sé si voy a proponer esta dinámica para el final de la temporada vamos a seguir aquí proponer el antionce del fútbol ecuatoriano porque yo definitivamente pondría al defensa Ayala en esa lista yo desde hace tiempo que no recuerdo un central extranjero tan deficiente yo recuerdo una nacional Edi Guevara en Emelec pero dentro de lo deficiente que Edi Guevara por lo menos te metía algunos goles de cabeza no si hay peores pero Ayala y Edi Guevara en Deportivo Cuenca está haciendo grandes papeles hablando cualquier cosa bueno contra Cumballedi Guevara no hizo para nada un gran partido ahora y lo de también muy flojo el partido de Cornejo lo de Maison Julio por ahí ya apareció reapareció y lo de Arce que realmente hay un problema con Arce inmenso como goleador que es y no ha notado goles en las últimas fechas peca mucho de tener mucho la pelota y no abastecer a los compañeros que vienen a los lados hay una jugada que le viene pasando Brian Ramírez por un lado y no se la da y Brian Ramírez le hace un gesto como que dámela porque voy pasando entonces obviamente el goleador quiere hacer los goles y algo que me gustó en el segundo tiempo cuando ingresa Michael Estrada Michael Estrada obviamente es un punto fundamental en la parte de arriba para Liga de Quito de poder jugar con estos dos porque sabe lo que pasa aquí me parece que Arce como es el único delantero en punta las marcas están siempre sobre él obviamente el goleador tiene que marcarlo y lo de Michael Estrada ayuda porque Michael Estrada arrastra un poco de marcas y lo pueden liberar a Alex Arce y ahora el próximo partido que se viene en Liga lo cual para mí ese partido es el que define esta etapa porque se pueden jugar tres independientes Liga de Quito en este final de temporada ahora yo les pregunto compañeros emelec futbolísticamente tiene chance aún de la copa sudamericana porque recordemos Orense está colándose con el último cupo a sudamericana con 38 y emelec 32 le alcanzará futbolísticamente siempre está el tema de las matemáticas pero futbolísticamente ya bueno yo lo mencioné emelec iba a clasificar agónicamente a copa sudamericana quiero creer que va a ser así por lo menos porque estos últimos tres partidos no son fáciles para el equipo azul pero es que está esa esperanza de que demuestre un poco lo que pasó contra Liga de Quito porque emelec lo pudo empatar y emelec para mí no mereció perderlo creo que para mí el resultado más justo era un 0 a 0 o un 1 a 1 el fútbol no es de merecer claro no sé yo completamente el fútbol no es de merecimientos pero en cuanto a lo que vemos no fue un partido para que lo gane Liga de Quito fue un partido para empate y en cuanto a si emelec debería clasificarse a copa sudamericana a mí me parece que no siendo justos y que el fútbol tenga su lógica y la justicia a mí me parece que emelec no debería clasificarse me parece que mucho mejor ha venido haciendo técnico universitario el mismo Orense para poder llegar a la copa sudamericana no para mí igual para mí igual para mí Orense se merece mucho más clasificar a las copas sudamericanas que emelec porque ha venido peleando esta segunda etapa más allá que para mí ya se bajó de la carrera con más empate contra el fin lo mismo ahora sí se baja ya lo tiene ahora ya sí definitivamente tienes que ganarle a los rivales de abajo si quieres ser por lo menos finalista bueno vámonos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Kato Midasports con mucha más información y análisis deportivo volvemos regresamos regresamos y de antemano agradecerles por su fiel sintonía aquí en Kato Midasports a partir de las 7 de la noche de lunes a viernes y hablamos de lo que ha pasado entre emelec y liga equito en esta fecha número 12 y el día de hoy por en horas de la mañana el conjunto millonario lanzó un comunicado donde confirmó que José Pilegui renunció a su cargo y presentó su renuncia formal al cargo de presidente del club del club sport emelec por razones de índole personal señor Paula Ayala bueno acá lo dijimos o lo dije me hago responsable de mis palabras que diciembre de que Pilegui no pasaba de diciembre en emelec porque iba a pasar cuando el río suena es porque piedras trae se olía se escuchaba en el entorno del club sport emelec dentro de la dirigencia que José Pilegui ya no quería estar al mando del emelec y le estaba afectando ya de una forma psicológica a él y a su familia algo que si me genera un tipo de problema es que asuma a la presidencia alguien que no fue electo por los socios del emelec que asume subiendo varias escalinatas de varias personas que renunciaron a la dirigencia del emelec el señor César Avilés comenzó como vocal de la dirigencia de emelec y ahora se hace presidente un presidente que por ahora no se sabe que rumbo va a tener pero lo único que tiene que hacer es intentar que emelec no quede último esta segunda etapa ¿por qué? porque la última vez que emelec quedó último en una etapa en el campeonato ecuatoriano fue en la primera etapa del campeonato ecuatoriano 2007 en la que emelec termina décimo con 18 puntos un emelec que entre esos años 2005-2006 bueno 2006 no tanto pero entre 2005-2007 peleó los puestos más bajos del campeonato ecuatoriano supe supe conocer Andrés que en esta reunión que hubo que iba a haber una rueda de prensa pero luego ya no y hubo una reunión de dirigentes en emelec hubieron personas o hubo personas que estaban en contra de que el señor Avilés asuma como presidente porque querían que se hagan elecciones en el equipo en el mes de diciembre y hubo personas que querían que se quede el señor Avilés porque de alguna forma confían en lo que podría llegar a ser porque se dice que ese señor pasa mucho más en Sabanes que el señor Pilegui que le saluda a los jugadores que tienen una relación mucho más cercana con aquellos lo que a mí me parece simplemente farándula que un presidente le dé las manos y sonríe entre las cámaras con los jugadores me parece netamente farándula lo que hay que hacer es lo que dijo el señor Mosquera al principio de un programa hay que hacer esto poner la plata que Emelec necesita que ahora ni siquiera la plata lo va a salvar porque Emelec sí o sí tiene que cumplir esa ventana de no fichar hasta junio del 2025 y si no lo hace va a tener como cuatro ventanas más sin poder fichar para mí el 2025 de Emelec si no desciende va a ser una gran temporada si no desciende desde ahora Paul Ayala noviembre del 2024 me hago responsable de decir que el 2025 Emelec peleará por no descender Andrés algo que te iba a preguntar era lo mejor para Emelec ahora ahora mismo llamar elecciones o que César Avilés sigue en el cargo a ver hay una confusión grave en este tema primero en el tema de los fichajes porque pude conversar con un abogado que sabe el tema este de los fichajes y todo esto y él no me supo informar de que si Emelec cancela esta deuda que tiene con el señor Brian Angulo me parece que es la deuda más alta el cuadro de Emelec podrá fichar porque se anulan en estos periodos de validez de poder fichar se los podrá quitar y Emelec podrá fichar jugadores como lo dije Emelec necesita dinero ahora yo estoy completamente en desacuerdo de que un señor la verdad me parece un señor un trepador porque vino desde abajo como vocal y vio sacando gente fue sacando el otro fue sacando el otro para ahora ponerse como primer timonel del conjunto azul lo cual es el mismo directorio es la misma gente lo que si me llama la atención poderosamente es que ahora dice el señor Avilés que él si tiene la plata como respaldar esto que necesita Emelec y por qué no lo hizo cuando estaba el señor Pilegui porque era parte de la directiva o parte del directorio o sea me parece que lo más sano si somos un grupo de trabajo es que yo te de la mano a ti lo que pasa es como dice el señor el señor el señor Paulo Ayala quieren es parándula las cámaras la foto la imagen y todo esto y ahora Emelec la verdad que se viene una temporada muy gris porque Emelec necesita al menos unos 6-7 millones de dólares para poder solventar esto y quién tiene la plata porque la verdad que se habla mucho de quién puede ser el próximo presidente Emelec quién puede venir y el único que ha dado la cara y que me parece que es resistido por mucha gente por mucha parte de prensa de hinchas es el señor José Aguat quien dice tener la plata para atraer a los jugadores entonces mire como dice el señor Ayala no no quieren entonces quien que el hambre yo voy a decir algo nada más una frase que me quedó muy clavada en la cabeza desde hace mucho tiempo que el hambre no te haga comer del plato equivocado que la desesperación de Emelec por caer en el abismo no haga que caiga totalmente en el mismo para mí José Aguat ha venido siendo lo que estoy criticando y lo que acabas de criticar tú farándula nada más que farándula se puede decir que tienes millones que tienes auspiciantes que viene tal persona que contratas a tal personaje también pero Paul si tienes la plata entonces tenerlo ya estuvo en Emelec ya estuvo en Emelec pero no estuvo comandando el equipo él estuvo en la dirigencia deportiva y no le dieron la oportunidad de trabajar yo la verdad que tengo una amistad con el señor Aguat pero yo no me voy a promoverlo como presidente pero si es un tipo que te dice que tiene el dinero y tuvo una rueda de prensa que lo tuvo al palio Torres Garcés me parece que fue gran jugador de Emelec estrella de Emelec y leyenda de Emelec o no lo tuvo el señor Roberto Gilbert también del lado de él o sea hay gente que quiera el club de Emelec yo no creo que el tipo venga a hacerle daño a este equipo más daño a mí me parece que peor presidente que el señor Pile no va a existir entonces al menos den la oportunidad al señor que dice que tiene la plata para que se ponga al frente del equipo y si es que no quieren que sea el presidente ok entonces que venga él o la persona que tenga la plata y diga a ver yo me hago cargo de la comisión deportiva o sea del equipo de fútbol por tantos años porque a ver Paul y Diego tú como un empresario tú no vas a ir a medir tus millones de dólares a sabiendas de que otro señor va a tomar las decisiones por ti al menos yo como empresario yo no haría eso o sea yo pongo mi plata y yo decido qué voy a hacer con mi plata entonces si a esta directiva le quedan dos años en dos años no haces nada porque si yo voy a invertir ocho, diez millones de dólares en un equipo en dos años es muy difícil recuperarlos entonces necesita al menos de unos cinco a siete años que le puedan enredar el equipo a esta gente que dice que tiene la plata una reestructuración total una reestructuración total bueno esa palabra no les gusta porque no les gusta ni la refundación ni la reestructuración no les gusta a la gente pregúntale al señor Aguat qué hizo en los dos octubrinos qué hizo desapareció su equipo bueno aquí lo tuvo el señor yo todavía no estaba presente en el programa entonces usted si lo ve le va a preguntar ahí que no se lo he preguntado se lo he preguntado se lo he preguntado pero pone la misma excusa de la cual habla sobre el tema del MLEC de que no le dejan hacer sus cosas que no puede hacer tal cosa pareciera que el señor Aguat simplemente quiere manejar y hacer a su antojo lo que él quiera hacer lo que le dé la gana cosa que no va a pasar ni en MLEC ni en ningún otro tipo ¿qué hizo en MLEC? lo que le dio la gana este Paul no si nadie está nadie está aclamando a PileC con esto termino rápido dime una cosa ¿quién se ha puesto al frente y decir el club es por MLEC lo vamos a coger cierto grupo de tal ¿quién? nadie nadie quiere MLEC entonces la única persona que está poniéndose al frente porque si tú dices que MLEC no va a poder fichar a menos de que el señor Avilés venga no sé de aquí a mañana y digan señores yo pago lo que MLEC está bebiendo y para que el equipo pueda fichar porque con esta plantilla y ahí sí Paul le doy toda la razón con esta plantilla el club es por MLEC el próximo año sin ningún torneo internacional ténganlo por seguro que las palabras del señor González el venezolano se van a volver realidad bueno ahora pasemos al tema de Oscar Zambrano que hoy también ya se conoció que ha sido sancionado por la Comebol por el tema anti-doping que hace meses antes de salir del IEquito al Hall City de Inglaterra salió esta información de que había dado positivo para doping señor Andrés Mosquera bueno el IEquito hizo un comunicado oficial acerca de esto del jugador lo cual para mí la Comebol se ha demorado una eternidad en darle la llámese la sentencia o el dictamen oficial por parte de la prueba de doping que salió positivo obviamente que la gente la tenga un poco clara doping no solamente llámese a sustancias sujetas a fiscalización sino también puede ser otro tipo de medicamentos que ha metido al cuerpo para desarrollar masa muscular para correr o sea lo que pasa es que la gente cuando dicen control anti-doping creen que todo es estas sustancias drogas que realmente es satanizado el señor Pogba tuvo también lo dijo Paul tuvo una sanción porque se puso una testosterona que le aumentó la masa muscular anabólicos anabólicos esa para correcto anabólicos y fue suspendido ahora se habla como decía Paul y bien cuando él dice cosas concretas yo le aplaudo cuando sale con disparates ahí si yo me separo la información pero es verdad la sanción puede ir máximo de cuatro años y mínimo de tres meses obviamente cuatro meses obviamente no va a ser cuatro meses se habla de 16 meses de suspensión lo cual con esto la venta de Oscar Zambrano que venía haciendo grandes partidos en la Premiership Championship la segunda la Serie B de la Liga Inglesa hacía grandes partidos y con esto la venta realmente ya se queda congelada el jugador está a préstamo y le tendrá que regresar de Inglaterra a Liga de Quito lo cual lo tendrá que hacer es entrenando porque no podrá participar hasta que la Conmebol diga es tanto la fecha de suspensión al señor Oscar Zambrano lo cual es una pena porque es una baja sensible primero para su equipo y segundo para la Selección porque me parece que para la Selección él debería estar y eso Pablo eso quería tocar porque para mí no es una simple baja bueno en el tema personal debe ser totalmente fatal lo que este comunicado para el señor Zambrano pero también afecta a la Selección porque aquí nosotros y muchos parte del periodismo y mucho 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 público ecuatoriano ha venido pidiendo a Oscar Zambrano para que complemente ese medio campo del señor Sebastián Beccasense junto a Moisés Caicedo junto a Alan Franco que sería un gran aporte sin duda alguna así es Diego yo voy a emitir un comentario que puede llegar a ser un poco polémico pero este tema del doping más allá de que sea lo que sea testosterona o sustancias recreativas es meramente responsabilidad del jugador porque el jugador se mete lo que él decida a la boca nadie le va a obligar a que se meta cosas que desconoce se escuchaba hace muchos meses porque este tema del dopaje empezó casi al principio de año en la primera etapa antes de que Zambrano vaya para el Hall City de la Championship de Inglaterra que lo que había pasado es que el jugador había consumido camarones porque es alérgico a los camarones cosa que me parece muy extraña si sabes que eres alérgico a algo no te lo puedes comer y que la novia había manifestado que le había dado una pastilla para este tipo de alergia yo ese cuento no me lo comí en principio no tenía un medio para manifestar mi opinión pero se lo puede dar a conocer mi entorno que para mí no me parecía una excusa le voy a decir una excusa creíble porque como jugador tienes que ser responsable de lo que ingeres sea lo que sea te lo de tu mamá tu novia tu amigo tu hermano tu entrenador a menos que un doctor especialmente el doctor de tu club en el que estás jugando te lo de no lo debes consumir pero han pasado varios meses después de esta situación la gente como que se olvidó de esto pensó que ya no iba a pasar nada ahí está ahí está el golpe duro y es un golpe duro para todo el entorno futbolístico de Oscar Zambrano y también de Liga de Quito que aparte de perder millones en el caso de que Zambrano regresa a Liga que va a hacer lo que va a suceder va a tener un jugador al que le va a tener que pagar sueldo y que no va a jugar por un tiempo indefinido por ahora porque se sabe está equivocado ¿por qué? no tiene que pagarle Liga de Quito no tiene que pagarle porque hay una suspensión de Conmebol por una prueba antidopi cuando pasa esto hay una pauta en los contratos bueno yo desconozco yo desconozco el contrato de Zambrano entonces rectifico 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 el tema del sueldo de Liga de Quito pero aún así pierde millones de dólares sí claro porque la venta la venta estaba pactada en alrededor de 5 millones de dólares para Liga de Quito lo cual era muy bueno para Liga de Quito y para el jugador aparte de eso cuando existe una suspensión de Conmebol el contrato no termina pero deja de Liga pagarle al jugador Oscar Zambrano listo muchas gracias señor Mosquera por la aclaración le pido disculpas por la información que acabo de decir cada vez que usted se equivoque yo se lo no no si está bien pero ahora lo que quiero decir es también que supe conocer con los abogados de Oscar Zambrano también ya acudieron a hacer una carta al TAS para poder apelar esa sanción por la cual la sanción es por tiempo indefinido pero ojo cuidado que esa a veces mire hay un tema con este tema con las apelaciones en el TAS porque esto puedes juguarte doble o que la sanción te la disminuya o que te salga peor o que te salga peor y llega a la máxima recuerden el caso del Team Angulo que eso obviamente así fue prueba antidoping por una sustancia como dice el señor recreativa eso sí fue comprobado y él fue a reclamar y le habían dado me parece creo que un año creo que le dieron al Team Angulo y cuando fue a reclamar al TAS le pasaron a cuatro y ya sabemos lo que pasó con el Team Angulo después perdió una enorme trayectoria porque él estaba destinado para ir a jugar al Granada me recuerda en el 2016 y de ahí para acá terminó jugando en el delfín que estaban jugando en el delfín de Manta que está peleando el descenso hoy por hoy bueno quedémonos ahí con el tema de Oscar Zambrano Liga de Quito y Hall City vámonos a un pequeño corte y ya regresamos en el último bloque de Kato Media Sport volvemos 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 ya en el último bloque de Kato Media Sport ya tenemos mucha más información porque quedémonos en Liga Pro de momento porque Independiente del Valle sigue peleando y no quiere una final al parecer sigue peleando en la punta en lo más alto junto al Liga de Quito tras ganarle al Nacional 2 por 0 señor Paul Ayala la última vez que yo recuerdo que un equipo fue tan superior a otro jugando de local en esta Liga Pro especialmente en la segunda etapa fue en ese 3 a 0 que le hace el Nacional a Barcelona Independiente del Valle alrededor de los 30 minutos del primer tiempo tenía el 80% de la posesión del partido totalmente abrumante lo del equipo del Valle que tiene una regularidad que no asombra pero sí de alguna forma da de qué hablar este Independiente del Valle que pudo haberle ganado por mucho más al Nacional pero creo que no lo hizo por temas del fútbol porque capaz quiso mantener un poco más el resultado a nadie de Garcel que el Nacional le descuente el partido pero para mí ese partido era para fácil mínimo un 3 a 0 porque lo del Nacional en ataque fue casi nulo en defensa estuvo también muy desesperante en los primeros minutos los jugadores del Nacional se ganan amarillas muy bueno tengo que decir la palabra pero se ganan amarillas muy tontas amarillas que jugadores profesionales no deben sacarse amarillas que son por pechar al árbitro por reclamarle al árbitro por hacer faltas en zonas del campo en las que el Independiente del Valle no va a generar tanto peligro noto mucho amor de parte del señor Ayala con el conjunto de los rayados no porque es el equipo más regular de esta segunda etapa yo quiero citar algo Independiente del Valle es un equipo en Copa de Ecuador y es otro equipo en Liga Pro sí bueno a eso me iba a referir es que en Copa de Ecuador no quiere perder los partidos en Liga Pro se arriesga un poco más el señor Gandolfi como lo hablamos siempre con Diego él entendió cuál es la idea del Independiente del Valle ahora recordemos que Independiente del Valle tiene una gran baja lo cual es Junior Sornosa se acabó la temporada y quien lo sustituye a Junior Sornosa es Kendrick Páez Kendrick Páez obviamente que está volviendo me parece que es un gran partido Independiente del Valle ha manejado muy bien el tema este de Kendrick Páez lo sentó cuando tenía que sentarlo hablaron con él y parece que el chico ha tenido otra idea porque la verdad que el partido que hizo con el Nacional muy buen partido pero ahora el Nacional díganme algo el Nacional jugó el Independiente del Valle jugó contra este Nacional si me puede decir que este Nacional eliminó a Liga de Quito de la Copa Ecuador lo cual también me parece que Liga pecó de confiado contra este Nacional ayer completamente superior e Independiente del Valle pero el partido la fecha número 13 entre Liga e Independiente del Valle vamos a ver cuál es el equipo que está hecho para jugar la final del campeonato porque yo recuerdo el año pasado fue exactamente lo mismo al Liga de Quito le faltaban como 4 o 5 partidos por disputar y ganarlos ganó todos los partidos y cuando se enfrentó a este Independiente del Valle que me parece que el año pasado era superior a este le ganó y obviamente destacar lo del delantero colombiano Medina que está en racha ya parece que se encajó al juego Independiente del Valle lo de Chachá de Rollo también también tienen otro punta Jaime Medina no tienen otro Fernández otro chico otro chico que se me escapa el nombre ahora ha entendido la filosofía de juego y a mí me parece que Independiente del Valle le falta dar ese punch final que sabremos el día la fecha 13 como lo digo para mí es la fecha que decide quién está en la final para mí Liga de Quito tiene colectivamente un poco de ventaja sobre Independiente del Valle colectivamente para mí no para mí la última fecha Independiente del Valle ha venido funcionando colectivamente mucho mejor que Liga de Quito pero Liga de Quito en estos partidos clave y fundamentales y cuando tienes que sacar la casta Liga lo saca pero a lo que yo voy es verdad que la fecha 13 va a definir un poco de lo que pueda pasar a finales de esta etapa porque Liga de Quito enfrenta a Independiente del Valle pero en un caso hipotético gana Independiente o gana Liga y en el próximo partido vuelve a caer recordemos que Independiente tiene que jugar con Orense en la última fecha en caso hipotético que gane Independiente y pierda luego y gane Liga la Copa va a estar en Machala sí para mí la Copa va a estar en Machala podría pasar esos casos ¿sabes qué? a ver lo de Orense se habló mucho yo hablé aquí dije que han hecho una gran segunda etapa no se lo voy a quitar merecido que juegue la Copa suamericana ese equipo por el trabajo que hacen por el cuerpo técnico por los jugadores pero me parece que el día viernes que tenían que haber dado ese golpe de autoridad en la mesa y decir vamos por el campeonato no lo pudo dar contra un delfín que era completamente ganable si me vas a decir que Parrales se comió los goles que no entró la pelota todo lo que tú quieras que termine siendo excusa al final del día esos los equipos que quieren campeonato tienen que darlo asentado Orense dejó escapar una gran posibilidad el día viernes y bueno lo que hice de la Copa que puede estar en Machala puede ser porque si Independiente le gana Liga de Quito obviamente ya se va con mucho no solo si le gana si empatan si empatan y los dos vienen ganando partidos la Copa va a estar sí o sí en Machala Independiente le falta Liga Independiente déjame te reviso en este momento Independiente le falta Liga Liga Orense y la penúltima la última la última la última y es jugar en Machala el Nacional Macará el Nacional y Orense Macará Nacional no Copa y Ecuador Macará y Orense Macará Liga Macará son tres partidos bueno la lógica te da que contra Macará logra sacar los tres puntos pero en Machala ese partido es complicado y Liga de Quito le tocará enfrentar a Independiente el Valle y a Católica que obviamente Católica no me van a decir que Católica es el que le va a poner esta cereza a Liga de Quito porque Católica cuando tuvo que ganar también el día de ayer en la última fecha del campeonato no lo logró hacer me recuerda al 2015 la última fecha campeonato de ecuatoriano 2015 Melec Deportivo Quito y Católica contra la Liga de Quito creo que empatan ese partido y a Melec le gana a Deportivo Quito y ese Melec quien llega a la final y se la gana a una liga que venía siendo superior con Alves como figura 2015 claro que le ganó 3 a 1 en Porto Viejo y empataron 0 a 0 se come un penal el cachete Morales se lo está padre revisemos revisemos ahora cómo está el tema de la tabla la tabla de posiciones que está que arde esta segunda etapa y en la tabla acumulada está que arde el tema del descenso pero revisemos primero la segunda etapa Independiente del Valle con 26 unidades más 13 de gol diferencia Liga de Quito ahí también en la segunda casilla con 26 puntos el mismo puntaje que Independiente del Valle con 11 goles de diferencia ojo con el gol de diferencia sí ahí detrás Orense con 23 Muchucruna con 21 Universidad Católica y Barcelona Sporting Club ya rezagados con 20 puntos técnico Universitario con 18 Libertad con 16 pasemos a la parte baja de esta tabla de posiciones de la segunda etapa como está en la parte de abajo donde Melec se ubica último en esta tabla de posiciones de la segunda etapa Delfín con 16 en la novena casilla el Nacional con 15 Macará con 14 Aucas con 10 el mismo puntaje que mantiene Imbabura en la décimo tercera Casilla Deportivo Cuenca con 9 y Cumbaya el mismo puntaje dejando en la décimo sexta quien creyera al Club Sport Melec con 7 puntos pasemos a la tabla acumulada donde también es importante ver el tema de quien queda puntero en la tabla acumulada por el tema de que si hay final quien juega y quien cierra la final como local se estaba hablando mucho acerca de este segundo puesto en la tabla acumulada lo cual estaba peleándolo Barcelona y Liga me parece que Liga de Quito le sacó ya 5 puntos de diferencia así piensen que en Barcelona los próximos 3 partidos los va a ganar lo cual me parece a mi un poco improbable pero Liga de Quito en caso de que no logre llegar a la final del campeonato al menos asegurarse el segundo puesto que te da primero 3 millones de dólares como premio porque te hará a jugar la fase de grupo y asegurarte un puesto en la fase de grupos de esta Copa Libertadores 2025 en Copa Libertadores están clasificando de momento Independiente del Valle Liga de Quito Barcelona que ya tiene su cupo asegurado por Copa Ecuador y Barcelona Sporting Club como tercero como Ecuador 3 Universidad Católica en la cuarta posición Aucas con la quinta Muchucurruna y Orense cierran de momento estos cupos hasta el octavo hay cupos hasta el octavo no hasta el séptimo hay hasta el octavo porque el nacional el nacional está ahí por ejemplo si el nacional baja al noveno puesto y el MLE técnico o cualquier otro equipo llega al octavo clasifica al octavo claro porque el nacional no puede entrar a dos copas a menos que el nacional recuerda que hasta el tercero y el cuarto quinto sexto y séptimo es sudamericana ahí se cierra si el nacional baja del octavo del noveno puesto que me parece poco probable va a haber un cupo extra sudamericana pasemos a la parte baja de la tabla donde veremos cómo está el tema del descenso porque hay uno nuevo que se metió un nuevo equipo que se metió en serios problemas técnico universitario en la novena posición con 34 puntos MLE con 32 el mismo puntaje que mantiene Mácara y ya que comenzamos a sacar calculadoras para estos equipos Deportivo Cuenca y Delfín con 25 puntos en la décimo segunda y décimo tercera casilla Kumbaya con 23 en la décimo cuarta junto a Imbabur el mismo puntaje 23 puntos y en la décimo quinta posición dejando en la última casilla a Libertad de Loja con 20 puntos en la décimo sexta ¿cómo me pegaban? de la noticia de la noticia y de la Libertad se dice bueno no es noticia por ahora porque todavía no se comprueba pero se dice que le van a devolver el Pechón León salió a dar una rueda de prensa bueno pueden decir lo que sea porque la dirección de Melec también decía que le iban a devolver los tres puntos y no pasó no pero a ver hay una hasta que no veo hay un comunicado oficial y en la tabla de posiciones legal reflejado bueno no voy a darlo como noticia pero sí como una probabilidad de que a Libertad le devuelvan los cuatro puntos que se le quitaron a principio de año que para mí sería una total irresponsabilidad y otra vergüenza más de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la Liga Pro porque se comprobó la violación que cometió Libertad con el jugador que estuvo en casa de apuesta con amaño de partidos etcétera y no se le devuelven los tres puntos de Melec por una deuda que sí pagó esto está muy marcado y esto está muy marcado no quiero decir nada no quiero tener delirios de persecución para ningún otro equipo pero Raúl sabe que hay un tema a ver no es Libertad quien fue y apostó como equipo lo que pasa es que este jugador que estaba pero se hace responsable de los jugadores pero es que lo que lo que puede entender de la apelación que hizo Libertad fue que Libertad como institución se hace a un lado porque el jugador o sea obviamente pertenece a la institución pero es una persona aparte del equipo no es o sea es jugador lo mismo lo mismo pasó con Melec es como una persona común y corriente lo mismo pasó con Melec exacto o sea en términos más es una persona común y corriente que puede hacerle su vida después de que salga del entrenamiento de los partidos lo que él quiera entonces el club lo que hace es alejarse porque él también apartó al jugador y es lo que está peleando Libertad no pero lo mismo pasó con Melec Melec pagó la deuda a tiempo y fue el representante del jugador Cristian Cruz quien no notificó a la federación sobre esta cosa y tres puntos menos al equipo azul bueno también la Liga Pro como usted dice no es una reita más al tigre en tanta cosa que hace no solo la Liga Pro la federación la federación está manchada de tantas cosas que nos tiraríamos un programa hablando de los problemas en la federación que se tapan solo por tener una buena generación de futbolistas porque si Ecuador no tuviera los futbolistas que tiene ahora y no clasificaría el mundial sería una locura las cosas que se van a salir a la luz de la federación cotidiana de fútbol y que espero que algún día lo hagan porque no se puede vivir así no se puede vivir en la ignorancia de lo que pasa puertas adentro de una federación que es de todos los ecuatorianos y que tiene que estar completa y repleta de transparencia total no se pueden elegir bandos no se pueden elegir bandos porque votan a uno y votan a otro esto no es de bandos no es de blanco y negro no es de azul ni amarillo esto es de legalidades y como régimen rector del fútbol ecuatoriano tienen que ser competentes ante las decisiones que toman sin ver los votos que en un futuro van a tener o no o sea usted no está independizado entonces de que forma no digo le pregunto usted no está independizado totalmente independizando de opiniones si de opiniones si para mi la federación usted habla tanto de que esto no es de blanco y negro rojo o azul entonces no la federación también tiene que sacarla de esa independencia no la federación no quiero decir mucho porque como yo le dije quiero mencionar yo quiero aquí mencionar más noticias que rumores pero en rumores hay muchos bandos en la federación escuchen una cosa la prensa o también el periodismo también se basa en rumores porque yo le voy a decir una cosa aquí con Diego hace programas meses atrás donde usted ni siquiera existía el señor Ayala donde usted está no sé dónde estaba usted aquí se habló y se dijo lo rapidito lo del señor Cristian Novoa que no que venía que esto que el otro aquí yo le dije a Diego el señor lo que vino fue para ser presidente junto con Chalo Vargas que es su representante representante de futbolistas para acoger el conjunto azul pero lo que tengo entendido es que Chalo Vargas quiere asumir como presidente sí pero obviamente Chalo Vargas no es una figura representativa claro Cristian Novoa es la cara visible de todo esto como Riquelme en boca algo así entonces Chalo Vargas dice que también es una parte donde tienen ellos dinero y representación de jugadores yo se lo dije a Diego hace muchos meses atrás y hoy por ellos una noticia empezando el año no me parece que entonces como es un rumor lo que yo digo entonces no nos sirve ahora lo que yo le digo si usted dice que la federación tiene que ser transparente y no tiene que ser de colores la federación debe independizarse de ciertos equipos y ciertos grupos empresariales el tema no es que no es independiente de ciertos grupos en papeles es independiente pero en cuanto a lo que tiene que ver en toma de decisión no es independiente porque los votos pesan los votos pesan y lo sabe muy bien sabe muy bien que los votos de varios equipos pesan más que otros y eso es lo que les duele saber que hay equipos que no ¿qué equipos? la mayoría de la sierra te vas a ver quién es ya quedémonos ahí de momento por el día de hoy ya estaremos hablando de todo este tema que la verdad que está candente en programas futuros un programa entero de problemas en federación tanta labia para decir una información y antes de irnos no voy a tapar con información un rumor antes de irnos ahora que mencionan federación este viernes habrá rueda de prensa del señor Sebastián BKSS aquí en la ciudad de Guayaquil así que estaremos ahí al pie una mentira al tanto de todo lo que pasará con la selección ecotrena de fútbol que ya regresa para las próximas fechas eliminatorias va a aparecer asado todo el humo que va a salir en esa rueda de prensa increíble bueno quedémonos ahí por el día de hoy y el día de mañana estaremos con mucha más información y muchas más sorpresas que en esta semana les tendremos preparados agradecerles por su fiel sintonía no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales catomedia-ucsg también nos pueden escuchar en la radio en la 97.3 FM en el canal de YouTube de Catomedia y en el canal 42 el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil muchas gracias por su sintonía ¡Suscríbete al canal!